Amigos de YouTube, bueno, les quería comentar sobre los videos que voy a subir a la semana porque en el video que hice de Slider, yo, este... les dije que voy a subir un video a la semana, ¿no? y después me arrepentí, después de unas horas, así que voy a subir videos a la semana los días que yo quiera, tal vez suba como dos videos a la semana este, aquí está mi hermano y vamos a hacer una transición porque está haciendo mucho ruido bueno, y pues les comentaba que mi hermano está haciendo mucho ruido, ¿no? entonces me fui aquí al patio y me está escuchando desde aquí bueno, vamos a comenzar los videos que voy a subir a la semana son los que yo quiera como dos videos a la semana bueno, aquí vamos a enseñar al pobre Perico hola Perico, ¿cómo estás? ¿no quieres ser grabado por YouTube? enseña tu cara bueno, eso es lo que quería comentar les voy a traer dos videos a la semana y pues ya porque me arrepentí y pues ya, ¿no? y como verán, pues ya les platiqué que mi laptop se descompuso entonces, la vamos a mandar a arreglar y desde ahí ya, ya dejaré de grabar videos con un celular con un celular entonces, bueno, eso es lo que les quería comentar y... despídense el perro de mi abuelita bombín bueno, no se quiso despedir y bueno también tú despídete Perico no, él tampoco bueno, un poquito porque es el grabado por YouTube bueno eso es lo que Perico leía a comentar y chau chau ¡Gracias!